Música Hombre de mi vida y llorando estarás, tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Hombre de mi vida y llorando estarás, tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Como yo te quiero no te olvidaré y cuando regrese a tu lado estaré Como yo te quiero no te olvidaré y cuando regrese a tu lado estaré Tan solo estoy pensando en tu corazón y en mi alma siento un profundo dolor Tan solo estoy pensando en tu corazón y en mi alma siento un profundo dolor Algo de recuerdo tal vez llevaré a esta linda tierra donde vivo yo Algo de recuerdo tal vez dejaré a esta hermosa tierra donde vivo yo Música 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 Hombre de mi vida y llorando estarás, tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Hombre de mi vida y llorando estarás, tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Como yo te quiero no te olvidaré y cuando regrese a tu lado estaré Como yo te quiero no te olvidaré y cuando regrese a tu lado estaré Música Y en mi alma siento un profundo dolor Algo de recuerdo tal vez llevaré a esta linda tierra donde vivo yo Algo de recuerdo tal vez dejaré a esta hermosa tierra donde vivo yo Música Música